¡Ey! ¿Qué onda amigos extremos? ¡Bienvenidos a otro episodio de Extreme Kids Live! Mi nombre es Vale Y yo soy Chuy Y el día de hoy, Vale, tenemos un super programa ¡Estoy bien emocionado! Yo también, Chuy, pero para comentar Tenemos que presionar el botón ¡Oh! A ver, dos manos al centro ¿Listos? Estamos en vivo en 3, 2, 1 ¡Ahora sí! Me pongo el cinto de tu verdad Ninguna mentira me hará dudar Sobre mi pecho la curada ¡Hola amigos extremos! ¿Alguna vez has tenido que construir algo? ¿Tal vez estabas ayudando a tu papá a construir un mueble? ¿O tal vez estabas haciendo una torre de legos? ¿Cuando hiciste eso tuviste que usar un manual con instrucciones? ¡Está al revés! Pues, en la acción de hoy vamos a aprender acerca del manual de vida ¡La Biblia! La Biblia nos dice ¿Cómo se sabe vos? Cuando confiamos en Jesús y creemos que murió en la cruz por nuestros pecados ¡Entonces somos amos! Eso significa que Dios nos ha perdonado por todas las cosas malas que hemos hecho Podremos estar con Él en el cielo algún día La Biblia nos enseña La Biblia nos enseña ¿Cómo se sabe eso? Pero no se sabe eso La Biblia nos enseña la verdad acerca de Dios y de Jesús A veces puede ser difícil aprender a creer ¡Hay muchas diferencias en el mundo! Lo bueno es que la Biblia nos ayuda a revisar la verdad Si escuchamos algo acerca de Dios o Jesús Pero la Biblia hace mucho más que eso La Biblia nos enseña cuando estamos haciendo algo malo La Biblia también nos dice cómo debemos y no debemos actuar ¡Ven! Es útil para enseñar a la gente, ayudarla, corregirla y enseñarnos cómo debemos vivir Timoteo 3, 16 Nos dice que debemos hacer cosas como obedecer a nuestros papás y poner a los demás primero También nos dice que no debemos hacer cosas como mentir, como ver a otras personas Como robar y una cosa más La Biblia es nuestro manual de vida La Biblia nos da todo tipo de instrucciones buenas e información La única manera de saber lo que está en la Biblia es leyéndose tú Cuando estás construyendo algo, necesitas ver el manual para todos los pasos Si no, te puedes equivocar en lo que tratas de construir La Biblia es nuestro manual de instrucciones de la vida Y necesitamos asegurarnos de leerla Amigos extremos, así que la próxima vez que ayudas a tu papá a construir un mueble Acuérdate de esta lección Y recuerda, la Biblia es nuestro manual para la vida Así que hay que seguir haciendo lo que dicen Estoy listo para jugar, Ladri Vas a ver lo bueno que soy, pero sí Pásamela, sí, dámela Sí Muy bien, aquí te va Espera, ahí hay alguien Hola, yo soy Ladri ¿Tú cómo te llamas? Hola, Ladri Yo soy Andrea ¿Qué haces, Andrea? Estoy escogiendo unas flores porque me gustan mucho Las flores son muy bonitas ¿Sabes por qué? No, Ladri ¿Por qué? Porque Dios las hizo Y Él hace todas las cosas bonitas ¿Conoces a Jesús? No, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios Y quiere que te diga que te ama mucho ¡Guau! Cuéntame más de Jesús Sí, mira, Jesús vino al mundo hace muchos años Pero lo hizo por amor Y Él nos salvó de nuestros pecados ¡Pelucín! Ladri, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste jugando solo? Es que escuché la voz de Dios Y me dijo que le hablara a Andrea de Jesús Y yo le hice caso ¿Por qué le hiciste caso, Ladri? Porque Dios siempre es lo primero ¡Guau! ¡Sí es cierto! ¡Sí, sí, pelucín! ¡Vamos a jugar! ¡Pásame la pelucín! ¡Pásame la pelucín! ¡Buenos días, Ladri! ¡Buenos días, pelucín! ¡Qué bueno que ya te despertaste! ¡Vamos a desayunar, Ladri! ¿Qué estás haciendo? ¡El desayuno es lo más importante para estar sanos y fuertes! ¿Hay algo más importante que desayunar, pelucín? ¿Qué es, Ladri? ¡Es Jesús! ¡Él es más importante que cualquier otra cosa en el mundo! ¿Incluso que el desayuno? ¡Sí! Leer su palabra es más importante que el desayuno ¿Por qué, Ladri? Porque Jesús es primero, pelucín ¡Guau! ¡Sí es cierto! ¡Voy a leer contigo! ¡Claro que sí, pelucín! ¡Mira, déjame te explico! ¡Oh, guau! ¡Qué interesante! ¡Genial, Ladri! ¡Ahora sí vamos a tocar una canción! ¡Sí! ¡Muy bien, pelucín! ¡Pero primero cantemos un alabanza a Jesús! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Porque Jesús es primero! ¡Muy bien, pelucín! ¡Repite después de mí! ¡Jesús es primero! ¡Jesús es primero! ¡Muy bien! Y recuerden, amiguitos, Jesús es lo primero en nuestras vidas ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Feliz! ¡Sí! El día de hoy vamos a hacer unos adornos para la puerta de su cuarto! Estamos aprendiendo que Jesús es primero Y a veces, amiguitos, eso se nos olvida ¡Ush! Pero, esto nos va a recordar, antes de salir al baño o a desayunar Vamos a ver esto y recordar que Jesús es primero y debe tomar el primer lugar en nuestra vida ¿Están listos? Para el día de hoy van a consultar Andrea con el equipo Bororo ¡Sí! Y Madri con el equipo Amarillo ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡Súper divertido! Y muy reñido, a ver quién gana el día Para esto, vas a necesitar los siguientes materiales Tijera Tape o pegamento Hojas de colores o blancas Marcadores, estambre, listón o alguna cinta de un tenis que ya no uses Mientras Manny consigue sus materiales, nos dejamos con la siguiente canción ¡Uh! 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 ¡U!uz! Quiero que brilles en mí Que todo el mundo pueda ver Que tu amor es siempre fiel Que tu amor es real Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Quiero que brilles en mí Que mis amigos puedan ver Que tu amor es siempre fiel Que tu amor es real Toda mi vida es para ti Yo te la doy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla Por todo el mundo Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande 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 Toda mi vida es para ti Yo te la doy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla Por todo el mundo Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Y arrancamos en 3, 2, 1 Javi tomando el papel blanco Y Andrea papel de color Vamos a ver quién lo hace mejor Aquí van seleccionando sus colores Eligiendo el mejor Javi recorta rápidamente Con la velocidad de un león ¿Con la velocidad de los leones? No, no sé Sí, sí, sí Y en la esquina derecha tenemos a Andrea Recortando una manita Pero va a toda máquina Con la velocidad de una bandera Luego comienzan a tomar sus marcadores Rápidamente dibujando algo en su papel ¿Qué estás dibujando, Javi? Voy a poner la frase Jesús es primero ¡Wow! Jesús es primero Eso estamos aprendiendo Que Jesús es el primero en nuestras vidas ¡Wow! Aquí Andrea también está escribiendo Jesús ¿Por qué todo el mundo está escribiendo Jesús? Está de nuevo No, es que no que aprendimos la clase del día de hoy Jesús es primero ¡Claro! ¡Es la frase! ¡Sí! Muy bien Y del lado izquierdo tenemos a Javier Escribiendo otra palabra más Ahora, ¿cuál palabra estás escribiendo, Javier? Estoy escribiendo primero Primero Lo puedes escribir completo O lo puedes hacer como 1, E, R, O Primero ¡Pim, pim, pim, pim! Vamos a ver quién termina en primer lugar el día de hoy Jesús es primero ¡Uh! A Andrea se le ocurrió otra forma de poner primero Andrea, muéstranos ¡Irlumínanos! ¡Sí! Mira, se me ocurrió mejor poner el número 1 Y así es más fácil que me acuerde ¡Qué increíble idea! 1, 0 Esto se comienza a poner interesante Vamos a ver cómo le hace Javi De este lado Javi, ¿qué haces? Estoy pegando todas las palabras Mira, ya tengo la frase completa Mira Jesús es primero ¡Uh! Jesús es primero ¡Qué increíble! Esa es la frase del día de hoy Repitan conmigo Jesús es primero ¡Jesús es primero! Andrea, en la esquina derecha Está hilando su trabajo A ver, Andrea ¿Cómo la hiciste? ¡Irlumínanos! Mira, ahí sí necesitamos pedirle ayuda a mamá y papá Porque con las tijeras le hice un hoyito en la parte de arriba Y yo después metí en el espacio Lo pasas y del otro lado Amarras Y... ¡Uh! Esa maniobra está casi imposible Pero tú puedes, amiguito Tú puedes Y puedes pedir ayuda de mamá y papá Acá de este lado tengo a Javi Haciendo lo mismo Pero sin tijeras o con tijeras No Pues yo utilicé una pluma Con una pluma así le escribí Y luego Le hice el agujerito Fue así mis deditos y luego el agujerito ¡Pum! Hasta que salió ¡Wow! Si mamá y papá están muy ocupados Puedes hacerlo con una pluma Con mucho, mucho cuidado ¡Wow! Pero está quedando bien padre Ya colgando en sus recámaras Jamás se les va a olvidar Que Jesús es primero ¡Jesús es primero! ¡Pilá, pilá, pilá! Aquí estamos observando Una increíble transformación Javi está haciendo un trabajo maravilloso La nieve de Andrea No solamente se ve bonita Pero hasta sabe rico Hasta puedo probar la nieve ¿Qué sabor es? De mora De no sé Es de mora con el fuego a salvar ¡Wow! ¡Qué rico! Se me hizo agua en la boca A ustedes se les hizo agua en la boca ¡Wow! Aquí los chicos siguen adornando Su trabajo Les está quedando Maravilloso Maravilloso ¿Quién sabe quién va a ser el ganador? ¿Tú por quién estás votando? ¿Por Andrea? O por Javi Y ahora vamos a observar ¿Quién fue el ganador? Si Javi del equipo amarillo En la esquina izquierda O Andrea Con el equipo morado En la esquina derecha ¡Aaah! ¡Entremos nuestros trabajos! ¡Wow! Y el ganador es ¡Ninguno de ellos! ¡Tú eres el ganador! ¡Yay! ¿Pero saben qué estaría súper padre? ¡Ver las fotos de todos ustedes! ¡Sí! Tómenle foto a su trabajito Y mándenla a la página de Extreme Kids Mánden su foto a la página de Extreme Kids En Facebook, en Instagram Y vamos a ver ¿Quién fue el niño ganador? ¿Listos? ¡Nos vemos la semana que entra! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Máximo! ¿Cómo estás? Bien Bien Oye, te tengo una sorpresa ¿Qué? ¿Quieres saber qué es? Sí Siéntate muy bien Ya me siento ya Oye, ¿vamos a pintar ahora? ¿Ahora? Sí Vamos a pintar a este ¿Este es amor? Sí ¿Es un gorila? ¿Y las hamburguesitas? Sí No, no No son hamburguesitas Son planetas, mira ¿Planetas? Sí A mí me gustan los planetas ¿Sí te gustan? Mira, y este niño se parece a ti, mira Sí, soy yo, mamá Sí, mi amor Eres tú Píntelo bonito, mi amor Hizo un avión Hizo un avión Hizo un avión Ok, ahorita pintamos un avión Como los unguilas donde sale el rey león Oye, hijo ¿Ve? Dios Hizo todos los animales y los planetas Ah, hizo los gatitos míos Sí, los gatitos también Todos, todos los animales del mundo Me gustan los peritos lindos Sí Él creó todo, mi amor Me gustan lindas Porque Dios es muy fuerte Él creó todo, 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 todo Y vencer a los fantamas Sí, mi amor Y cuidar los gatitos Si me los da Para que los cuide yo Sí, cuida a todos Sí, mi amor No los voy a maltratar Seguro que los cuido yo Vamos, qué bonito Y me dicen papi Uy, te está quedando bien bonito Acércalo, mira Acércalo ¿Quieres pintar aquí? Eh, no ¿No? Yo tengo ahí Ok Me cagochila me va a romper Sí, ahí me va a estar viendo mientras Y cuidando Ajá Bum, bum, bum ¿Qué más? Bum, 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 bum Bum, bum, bum Vives en mi Corazón Bum, bum, bum Bum, bum, bum Te voy a adorar Adorar Y luego ¿Cómo bailas tú? Eh, eh, eh Eh, 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 eh Baila, Máximo Baila Baila, baila A ver, ¿cómo bailas? A ver si me queda bien ¿Eh, gorito? Te va a quedar bien Muy bien Me estás mirando Ok ¿Y el diente también se lo pinto rosa? Sí ¿También el diente rosa? Sí, bueno Está muy bien A ver, haz la cara que hizo ese chango A ver, ¿cómo le hizo? ¿Alguien le hizo? ¿Cómo enojador? Se sacó el diente Ah, ¿cómo sacó el diente? A ver A ver, voltea para acá Ah, ¿se sacó el diente? Ah, sí Muy bien Lo estoy pintando azul Ah, qué bonito Mira, hijo ¿Qué? Aquí está tu Biblia, mira Y aquí es donde Dios creó todo Mira, ¿ve? Sí Creó a todos los planetas Mira, este es igual a este, mira Ah, pero si tiene fuego Ah, creó el sol Mira, aquí ¿Y Dios? Un anguilo Dios hizo a todos los animales Mira, ¿qué es este? Una tortuga Ajá, ¿y estos? A mí me gustan los tortugas ¿No? ¿Y estos? Me gustan los cocodros Ah, los cocodros Mira, ¿este qué es? Un tigre Sí, león y changuitos Ah, y un elefante rey león Rey león ¿Y este? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Este Pabores Paborrales Paborrales Ah, y este es Azucí Ah, es un tucán Y este también es Azucí Ah, se parece Y este, mira ¿Y ve qué grandote? ¿Qué es? Un hipotótamo ¿Un qué, mi amor? Un hipotótamo Sí, mi amor Sí Un hipotótamo Mira, lo pido si quieres, Azucí Y ahorita le pintamos los zapatitos negros Ok Bonito, ¿verdad, bonito? No te salgas Recuerda que debemos adorar a Dios Sí ¿Ok? ¿Y cómo lo adoramos? Cantando Cantando Bailando O también podemos orar Así como oras en la comida ¿Te acuerdas? ¿Cómo oras? Sí ¿O cuando te vas a dormir? Sí Ah, pues así Así puedes orar, mi amor, tú ¿Yo solo? Sí, o puede orar mamá contigo O yo ¿Cómo mamá? Mamá Hola niños, ¿cómo están? Bien Hoy vamos a ver la frase del día ¿Están listos? Sí ¿Pero qué les parece si invitamos a un personaje muy importante? Sí Ven, 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 ven ¡Pelucín! ¡Pelucín! ¿Están listos? Sí ¡Empecemos! ¿Están listos, Pelucín? ¡Rar! ¿Jesús 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 Es primero? Es primero ¡Muy bien niños! ¡Una vez más! ¿Jesús ¿Jesús Es primero? Es primero ¡Genial niños! ¡Sí! ¡Una última vez y más fuerte! ¡Están listos! ¿Jesús ¿Jesús Jesús Es primero? ¡Es primero! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Sí, Angie! ¡Oh! ¡Genial! ¡Vaya amiguitos! ¡Sí! Hola amiguitos ¿Cómo están? El día de hoy veremos El final de la historia de Josué Y es que después de muchas batallas Y muchas victorias Dios había cumplido su promesa De darle a Israel Una tierra donde vivir Pero ahora Josué Era viejito Así que habló con los israelitas Le recordó que Dios había sido Muy bueno con ellos Porque Dios los había sacado de Egipto Donde eran esclavos Y fueron al desierto Y Dios les dio de comer ahí Y los cuidó Y cuando llegaron a la tierra Que Dios les dio Él los ayudó a vencer A todos sus enemigos Y ahora podían vivir muy felices ahí Pero ahora ellos tendrían que escoger Entre ser buenos Y obedecer a Dios O ser malos Y desobedecer a Dios Si ellos elegían ser buenos Dios los ayudaría Y les daría muchas bendiciones Pero si ellos eran malos Dios no los iba a bendecir Y dejaría que cosas feas Les pasaran a los israelitas El pueblo de Israel le dijo a Josué Que ellos querían ser buenos Y querían obedecer a Dios Porque Dios había sido muy bueno Les había dado un lugar donde vivir Con comida Y animales Y Dios los cuidaba Ellos eran muy felices Así que hicieron una promesa Delante de Dios Y prometieron obedecer a Dios Siempre, siempre Porque ellos habían visto como Josué Obedecía a Dios Y Dios era bueno con ellos Gracias a Josué Así que ellos eligieron ser como Josué Y siempre obedecerlo Así que, amiguitos Siempre elige a Dios Sobre todas las cosas Porque Dios nos ama Y quiere que seamos muy felices ¡Sí! Nos vemos, amiguitos Adiós 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 Amigos, ¿qué les parece si tomamos un tiempo para orar Sobre las cosas que hemos aprendido el día de hoy? Sí, vale Y hoy aprendimos que debemos de poner a Dios primero Entonces, ahí es donde estamos ¿Qué tal si pensamos, vale? De las cosas más importantes en nuestras vidas Pueden ser nuestra familia Mi perrita Ajá, ok Tu perrita La escuela Nuestros sueños Pero sabemos, vale Que Dios debe de estar primero en esa lista, ¿verdad? Sí Entonces, en este momento vamos a orar Y si nosotros reconocemos que Dios no es el número uno ¿Qué tal si le pedimos a Dios Para que nosotros tengamos ese reconocimiento Y para que hagamos cambios en nuestra vida? Así es, Chuy Así que, amigo, donde estés Cierra tus ojos No dejes que nada te distraiga Y repite después de mí ¿Vale? Dios Dios Te damos gracias Te damos gracias Porque nos amas Porque nos amas Gracias Gracias Porque tus planes Porque tus planes Son perfectos Son perfectos Y Señor Y Señor El día de hoy El día de hoy Te queremos pedir Te queremos pedir Que tú nos guíes Que tú nos guíes Y nos ayudes Y nos ayudes A siempre ponerte A siempre ponerte En primer lugar En primer lugar No dejes No dejes Que nada ni nadie Que nada ni nadie Tome tu lugar Tome tu lugar Te amamos Te amamos Y te glorificamos Y te glorificamos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Vale llegó el momento De cantar otra canción Y a mí me encanta esta canción Porque no tiene pasos Es nomás Cerrar los ojos Levantar las manos Y conectar Y adorar a Dios Así es Chuy Así que amigo Te animamos A que tomes este momento Y que tú seas libre Sea cerrando tus ojos Sea teniendo una plática con Dios Te animo a que realmente Tomes este tiempo Y lo disfrutes a lo máximo Sí Así que vamos a disfrutar Esta canción juntos Cuando vermo Tú me cuidas Cuando despierto Estás ahí En cada momento Estoy seguro Pues tú siempre piensas en mí Pues tú siempre piensas en mí Yo nací para amarte Yo nací para adorarte Te lo quiero cantar mil veces Jesús Eres todo para mí Con tu voz Con tu voz Creaste el mundo El universo Se postra a tus pies En cada momento Estoy seguro Pues tú siempre piensas en mí Pues tú siempre piensas en mí Yo nací para amarte Yo nací para adorarte Te lo quiero cantar mil veces Jesús Eres todo para mí Te amo Te amo Te amo Jesús Te amo Te amo Te amo Te amo Jesús Jesús, te amo, te amo, te amo, Jesús, yo nací para amarte, yo nací para adorarte, te lo quiero cantar mil veces, Jesús, eres todo para mí. Ahora sí amigos, este es el final de nuestro día, muchas gracias por acompañarnos, y no te olvides, nos vemos aquí mismo la semana que entra en Extreme Kids Live.